Diversos han sido los obstáculos que han tenido que enfrentar los avicultores granmenses en el presente año debido a persistentes afectaciones sobre todo con la cobertura del alimento animal. Esto ha sido un año difícil con muchos retos para los trabajadores de la avicultura debido a la situación que ha presentado tanto económica como epidemiológica el país y en ello la provincia. Mucha escasez de materias primas fundamentales para la producción del huevo y de otros productos propios de la avicultura y muchas afectaciones en cuanto a estabilidad del personal en las unidades nuestras. Ese déficit de insumos ha impactado negativamente en el proceso productivo lo cual ha limitado la venta de uno de los alimentos más consumidos por la población. El plan de producción en la avícola grama hoy nos encontramos el diario con 14.000 huevos por debajo esto se debe a los problemas de afectaciones que han existido en las materias primas como son la entrada de soya, de la entrada de soya al país otros insumos como son la metionina que son componentes que se encuentran en el pienso hoy la producción se encuentra con 12.5 millones por debajo del plan acumulado que esto es una de las afectaciones que nos ha provocado en los últimos meses porque la afectación de las materias primas de que no entra tiempo y se queden por debajo de las coberturas y las afectaciones de pienso hemos perdido más de 600.000 huevos mensuales. Pese a los reales contratiempos la empresa ha logrado garantizar la entrega para destinos priorizados como la canasta básica. Aunque el contexto es complejo ya la avicultura ve algunas luces en el camino lo cual augura una mayor estabilidad productiva. Ya hoy la avicultura viene recuperándose a partir de la entrada de los recursos que lleva la producción de pienso se ha venido recuperando caímos en un bache, perdimos más de 60.000, 70.000 huevos por afectaciones en la materia prima para la producción de pienso ya hoy nos vamos recuperando y pensamos seguir haciéndolo en lo que queda de año. Esta empresa tiene el propósito de producir en el año más de 105 millones de huevos de gallina a pesar de las actuales limitaciones. En tal sentido se elaboren sus 19 unidades empresariales de base donde los más de 1.125 trabajadores que integran esos colectivos implementan estrategias para suplir las constantes carencias materiales. Daria L. Díaz Borrero en directo.